¿Quieres jugar? Escrito por Janis17 Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Con autorización de la autora Capítulo 35 Terry acariciaba el suave rostro de su hijo mientras lo cargaba. Había pasado terribles momentos hacía ya ocho meses. Esperaba poder olvidarlos todos y vivir como la familia que había deseado formar con Candy. Susana se preparaba para salir de su mansión de Escocia y mientras ordenaba a alguno de sus sirvientes llevar sus pertenencias al auto que se encargaría de sacarla de allí de forma rápida y segura, no se dio cuenta de la presencia del hombre que había aparecido por la puerta de entrada y la observaba buscando con desespero su costosa cartera. ¿Buscas esto? Susana brincó al escuchar la gruesa y fría voz de Terry. Este le alcanzaba un manojo de llaves que había encontrado en el buro de la puerta de entrada. Terry, dijo apenas Susana mientras retrocedía del miedo. Por lo visto estás de salida, Susana. Me pregunto, ¿a dónde vas? Le dijo mientras se quitaba el saco y lo dejaba sobre uno de los sillones del lugar. Terry, ¿puedo explicarte? Le dijo con voz temblorosa. ¿Explicarme? Explicarme que te aleaste a mi peor enemigo, robaste a mi hijo apenas nació y lo tuviste escondido durante interminables días sin darle los cuidados que un recién nacido necesita. ¿O qué cosa? Ya sé, tal vez tu remordimiento de conciencia y la gracia divina que tuviste al dejarlo en plena vía pública para saber si alguien lo hallaba y salvaba. Luke me obligó. Él me amenazó. Me dijo que si no lo hacía, te iba a pasar algo malo. Ay, Susana, te creí una mujer inteligente y superior, pero me doy cuenta que eres una estúpida mujer cobarde y vacía. Tú no sabes por lo que tuve que pasar, dijo la mujer empezando a derramar lágrimas. No, Susana, tú no sabes lo que Candy y yo tuvimos que pasar por culpa tuya y del bastardo ese. Tu estúpida mujercita lo ocasionó todo por andar de co... De pronto Susana se halló en el suelo con la mejilla caliente, palpitante y los ojos nublados por las lágrimas. Señor Granchester, no se exceda. Dijeron los oficiales que venían detrás suyo. Nosotros nos encargamos. Escúchame bien, Susana, que sea la última vez que hablas de mi esposa, porque si no, ya no respondo de lo que te suceda. Espero no volverte a ver nunca más en mi vida y pagues por lo que has hecho que bien merecido te lo tienes. Sin más, se dio la vuelta y dejó a los oficiales hacer el resto del trabajo, que consistiría en arrestarla, escoltarla hacia América, enjuiciarla y encerrarla por años en prisión. Prisión de la que Terry se encargaría de no dejarla salir, así como cierto personaje cómplice suyo, desaparecía de la faz de la tierra. Mamá desea verte, así que tal si vamos a buscarla. Le dijo al pequeño William mientras depositaba un suave beso sobre la cabecita del niño. Salió de la habitación y siguió su camino hacia la amplia sala donde se encontraba a Candy recostada sobre el cómodo sillón, que al verlo estiró las manos y recibió a su hermoso bebé. —¿Cómo está el hombre más bello del mundo? —Aquí trayéndote a nuestro hijo —dijo Terry. —Oh, te referías a William. Hizo un moín de fingida molestia. —Papá está celoso del bebé, pero papá también es guapo. —¡Qué tonto es papá! —Sí, claro. Trata de arreglar la situación. Le dijo cruzando los brazos. —¡Ven aquí, tonto! Lo jaló de la camisa. —Tú sabes lo guapo que eres. Le dio un beso en los labios para luego volver a posar su vista en su hijo. —No puedo creer lo enorme que está. Dijo Candy con devoción. —Me alegra mucho que estemos juntos. Terry sintió como la voz de su pecosa se estremecía y sin pensarlo dos veces la abrazo fuerte para hacerla sentir segura. —Lo estamos, preciosa. Y así nos vamos a quedar, porque el gusto de separarnos no se lo vamos a conceder a nadie. —¿Ok? Candy asintió con la cabeza y después de admirar a su bebé, se dispuso a sacarlo al jardín para que disfrutara del ambiente. —¿Qué pasó con Susana? —dijo de pronto mientras se entregaba al pequeño William a María, quien gustosa lo recostaba de pancita en una manta sobre la hierba. —Lo que tenía que pasar. Este fin de semana darán un veredicto y esperamos que no la veamos nunca más cerca de nosotros. —¿Y Luke? Lo miró a los ojos. —¿Qué pasó con él? —Por eso ya no te preocupes. Te doy mi palabra que nunca más lo veremos. Simplemente Candy asintió la cabeza para volver a mirar a su hijo. —Papá quiere que lo visitemos en Venecia, para los carnavales. Terry frunció el ceño al escuchar el lugar. —¿Ah, sí? Me pregunto por qué. Candy simplemente sonrió y lo miró muy contenta. —No lo sé, pero me agrada la idea. —¿Volverás a seducirme? —le dijo mientras la abrazaba. —¿Volverás a provocarme sin tapujo alguno haciéndome caer? —Igual o tal vez más aún. —¿Quién sabe? ¿No te gusta la idea? —Suena tentadora, pero William. —Tenemos a María y además estará mi padre, mis hermanos, Karen y Flammy. —Oh, un recuento de los daños. —Interesante. —Te amo. —No más que yo. —Digamos, Grant Chester. Candy puso los ojos en blanco al escuchar a su esposo. —Cuando estés recuperada totalmente al cien por ciento, y si tú quieres claro, desearía ser a una pequeña nena. —¿Ah, sí? ¿Por qué una niña? —Quiero a una hija tan bonita como tú. —¿Así te traiga problemas después? —Así me los traiga, quiero una. Me sentiré feliz y completo. Podré decir que tengo una familia como lo desee. —¿Tú no deseabas una familia conmigo, Terry? —Oye, eso no es verdad. Lo desee desde el momento que te pensé perdida. —Y yo desde que te volví a ver en Venecia. Así que lo mío es más fuerte. Terry, fascinado por su esposa, sonrió al verla tan segura, sin miedo y con total seriedad, soltó. —Yo mataría por ti. Lo dijo de una forma que estremeció a Candy totalmente. —No digas eso. —Es la verdad. Me encargaría de hacer pagar a cualquiera que se atreviera a lastimar lo que más amo. Tú, William y mis padres. —Te amo. Le dijo para calmarlo y selló su afirmación con un beso. —Y yo a ti, pecosa. El llanto del pequeño William lo sacó de su conversación y les obligó a prestarle la atención que el pequeño pedía. Terry Protector lo tomó en sus brazos para calmarlo y mostrarle algunas de las flores del lugar, mientras que Candy los observaba de lo más agradecida. Fin Epílogo Esa mañana, Terry se hallaba ya sentado en su estudio, probando una humeante taza de café. Cómo disfrutaba de las mañanas calmadas y silenciosas en su casa. Leer el diario matutino sin interrupciones le ponía de buenas, y más aún sabiendo que en cualquier momento, esa calma se vería interrumpida por infinidad de gritos, risas, golpes y reclamos. Así que simplemente se relajaría el poco tiempo que le quedaba y esperaba. ¿Por qué no decirlo? Ansioso a que todo el mundo despertara. De pronto logró escuchar como alguien bajaba de forma rápida a las gradas de su hogar y sonrió para sus adentros, con todo en voz alta para ver la primera reacción. Papá, ¿cómo pudiste? Escuchó el grito lastimero de su hija. Eso no es un regalo. Eso quiere decir que encontró primero la inscripción al campamento de verano. Dijo sin moverse de su estudio. Terry negó con la cabeza y sin dejar de sonreír, volvió a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok, te has esforzado en el segundo, pero aún no olvido el primero. Volvió a gritarla muy sin vergüenza. Bueno, acaba de encontrar el móvil que tanto quería. Pensé que la iba a emocionar más. Volvió a contar para ver su último presente. Uno, dos, tres, cuatro. Y empezó a escuchar gritos de pura emoción. Te amo, papito. No sabes lo mucho que te amo. Gracias, gracias, gracias. Eres el mejor papá del mundo. Terry negó con la cabeza y sin esperar más, salió de su estudio para toparse con la mirada recriminadora de Candy que bajaba las gradas rumbo a todo el bullicio. Te dije lo que podía pasar. Le oyó decir cuando pasó a su lado. Ahora serás tú el que la calme con todo su alboroto. ¿No me ayudas? Mira que también fue idea tuya. Le dijo mientras la abrazaba por detrás y depositaba un beso sobre su mejilla. Caterine, deja de gritar ya, le dijo Candy. Despertarás a todos. Mamá, mira, papá me regaló el auto que tanto le rogué. Le dijo mostrando las llaves y señalando hacia la ventana. Dime que no es para menos. No solo fui yo, Kathy, dijo Terry mientras abrazaba a su hija. Si tu mamá no hubiera dado el visto bueno, no estarías gritando ahora. Feliz cumpleaños, hija. Gracias, papá. Gracias, mami, le dijo con una sonrisa. De nada, hija. Feliz cumpleaños. La condición es que vayas al campamento y lo disfrutes. Le soltó Terry al tenerla abrazada. Ay, papá, no. Sí, tus abuelos te mandaron ese regalo, así que sí irás. Ok, dijo apenas la jovencita. ¿William? Dijo Candy mientras observaba en dirección a las escaleras. Llegó muy tarde anoche. Supongo que duerme. Dijo la joven mientras leía el folleto del campamento. Su novia lo tiene muy ocupado. No seas metiche, mocosa. Ah, habló un somnoliento jovencito. Feliz cumpleaños, pecas. La abrazó tan fuerte que la joven tuvo que quejarse para que la soltara. ¿Y mi regalo? Preguntó su hermana al verlo desparramarse en el sillón. Ya te lo traigo más tardecito. Comprenderás. Necesita bañarse y perfumarse. Le guiñó uno de sus ojos azules. ¡Tarado! Le aventó una de las cajas de sus obsequios. ¿Qué regalo le vas a traer a tu hermana? Preguntó algo intrigado Terry. Uno que camina, respira, habla y besa súper bien, según me contaron. ¿Qué? No le hagas caso, pa. Se ve que tu hijo aún sigue con los estragos del sueño. Más bien, vamos. Enséñame a manejar. Porfis, porfis. Pero ¿para qué? Si mi regalo también sabe manejar y seguro te enseña. Le dijo divertido William. ¡Mamá! Gritó apeneada la joven. William, deja de molestar a tu hermana. Lo reprendió Candy. Así no podrá lanzarse cuando él venga. ¡Mamá! Le reclamó seria a Kathy. Ya todos déjense de tonterías. Dijo Terry serio. Tú, señaló a su hijo. No me traes a nadie a casa y menos a pretendientes. Tú, señaló a su hija. Pobre de ti que yo me entere de cosas. Me olvido de los campamentos y te mando a un convento. ¿Y tú? Señaló por último a su esposa. Déjate de darle alas a William. Deberías estarle aconsejando no hacerte abuela tan joven. Por último quiero desayunar en familia. Así que en diez minutos todos listos. ¡Ya! Sin decir más, los hijos volaron entre empujones y reclamos a vestirse adecuadamente. Cariño, tú sabías que esto iba a pasar. Le dijo a Candy muy cerca de él. Así que no te hagas el duro. Es mi hija Candy. Mi pequeña. Y me aterra ver que pasan los años y cada vez ellos crecen más. William ya tiene novia y Kathy tiene novio. O quiere novio. Y eso implica... Eso. Candy rió de las muecas de su esposo. Como tú lo que hiciste de joven. Renegón. Me estoy haciendo viejo. Dijo con resignación. Yo también al lado tuyo. Así que no reclames. Tú estás bella y en cambio yo. Más guapo. Te amo. Yo también. Candy le dio un beso de esos que solo en la intimidad aparecían y sin romper el encanto le dijo al oído. ¿Qué tal si después del desayuno y antes de que lleguen las visitas tú y yo jugamos como lo solíamos hacer antes? Suena tentador y me gusta la idea. Bueno, entonces, señor Granchester, por favor cuide de mí, que soy nueva por estos lugares. Soltando una risa, Terry meció su cabellera a un castaña y se dispuso a iniciar aquel coqueteo descarado con su mujer. Fin. Ok, ahora sí, hemos llegado al final de esta grandiosa y súper entretenida historia que nos regala nuestra querida Yanni, a quien le quiero agradecer enormemente pues la oportunidad de poderla leer en este canal. Hacía mucho tiempo yo quería buscarla para pedirle el permiso, pero no sé, siempre me enredaba con otras cosas y no terminaba haciendo lo propio, no terminaba escribiéndole. Pero bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad de conocer esta historia. Yo la había leído con anterioridad hasta cierta parte y me había encantado, así que no podía dejar de traerla al canal. Entonces, querida Yanni, muchas gracias por prestarnos tu historia, por permitirnos disfrutarla por este medio. Espero que no sea la última, yo te había pedido otra y espero más adelante poder traérsela a las chicas. Muchas, muchas gracias. Gracias también a ustedes, queridas amigas, por estar siempre ahí, por la paciencia, por siempre estar ahí esperando los capítulos nuevos cada día. Nos estamos escuchando para una próxima historia. Cuídense mucho y se les quiere mucho, mis queridas Candilovers. Un abrazo.